Tras casi cinco horas de diálogo entre el presidente regional, el alcalde de Maca y los consejeros regionales, no se llegó a ningún acuerdo para dar solución al pedido de los pobladores de este distrito de ser reubicados en La Joya, razón por la cual el alcalde de Maca, Edwin Gómez, señaló que continuarán con la huelga de hambre en el atrio de la catedral. Sin embargo, una comisión presidida por el presidente Guillén viajará hasta Cailloma para reunirse con la población. La alternativa dada por el gobierno regional es que sean reubicados en Majes, lo cual no fue aceptado por las autoridades de Maca. Queremos que, bueno, dentro de esta comisión multisectorial, esté presente profesionales que realmente sustenten con base, con criterio toda la situación de Maca, puesto que el día de hoy no se ha llegado a ningún acuerdo. Han encontrado casi mil fallas a la ordenanza regional, a las cuales nosotros no somos responsables, de las cuales también la reunión se sucede que suspende. Nosotros no vamos a levantar la medida de lucha hasta que tengamos una resolución, una propuesta concreta. El pueblo de Maca todavía aún está en pie de lucha. ¿Alguna alternativa a que no sea en La Joya, señor alcalde? El gobierno regional ha propuesto, pues, Majes, pero vamos a analizar. Mañana se va a realizar todo esto. No, nada, nada, solamente quiere trasladar el terreno que tiene Maca y punto. Por su parte, el presidente de la región, Juan Manuel Guillén, dio a conocer que no firmará la ordenanza regional que daba luz verde para que los pobladores de Maca sean reubicados en La Joya, debido a que se estaría avalando una invasión y crearía conflictos entre ambos pueblos. Guillén Benavides señaló que jurídicamente les corresponde ser reasentados en Majes debido a que pertenece a la provincia de Cailloma. Un reasentamiento puede significar incluso la liquidación del distrito, la muerte de ese distrito. Un reasentamiento, además, para una zona que no está dentro de la provincia de Cailloma, en una zona que nos genera un conflicto social con pobladores de La Joya, es inaceptable. Y, bueno, más que estar dentro de Cailloma, es una opción. Por eso, este grupo va a conversar directamente con ellos. Este acuerdo, esta acta y esta ordenanza que aprobó el Consejo Regional y que hemos observado, se refería no solamente al reasentamiento, sino a reconocer posesión de quienes estaban allí en esas 18.000 hectáreas. O sea, no es para los pobladores de Maca. Y es, en la práctica, la legitimación de una invasión lo que están solicitando. De tal manera que no solamente hemos ratificado aquí que no firmamos la ordenanza, sino que al no firmarse la ordenanza pierde total vigencia. Mientras tanto, un grupo de pobladores de Maca casi llegan a los golpes en un enfrentamiento con otro conjunto de vecinos del distrito de La Joya, quienes llegaron hasta los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Arequipa, donde se desarrollaba la sesión de consejo para dar solución a este problema.